El Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27 En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete estuvieron casados con ella. Jesús le respondió, No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito, de que los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios, Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se habla mucho de muerte. Hoy se habla mucho del túnel de la muerte. Que entramos a un campo que es desértico. Que quien muere prácticamente ha perdido todo sentido. Y según el Evangelio, según Jesús, Dios no es de muertos, sino de vivos. Dios no nos quiere muertos, sino vivos. Es decir, estando fuertes en el mundo, con la certeza de que hay eternidad. Y que seguiremos entonces con una vitalidad, con una vida. Y que por eso podemos seguir amando a los que se han ido. Y que por eso seguimos pensando en que no se rompe. No se han ido para siempre. No se rompe para nunca aquel amor que tenemos con los demás. No se rompe en vida, ni por la distancia, ni por el silencio. No se rompe, continúa, como la plantita que crece. Con tal de que le caiga el rocío del amor, la planta crece. Y al morir, pareciera que todo desaparece. Sin que en la resurrección de los muertos, es el paradigma mismo de la vida. Dios no es de muertos, sino de vivos. Dios no nos quiere muertos, sino vivos. No nos quiere muertos por el pecado. Esa es la gran muerte. Porque es la paradoja. Nosotros que parecemos vivos, podemos estar muertos. Y los que ya están muertos, pues están vivos. Porque si van al cielo, si van con Dios, están vivos con Dios. Y yo, aunque esté aquí, pero estoy en pecado, vaya, estoy muerto. Por eso yo no me olvido nunca, cuando estando pequeño, algún profesor nos preguntaba, ¿ustedes están vivos? ¿Ustedes viven? Todos nos carcajeábamos, pero nos decía, es que si Dios no está en tu corazón, pues tienes un cuerpo viviente, pero tu interior está muerto. Que lo pienses un poco. Que entonces no lo olvides. Para Dios debo estar vivo. Él goza con que yo esté vivo y vivaz. Esa es una de las grandes alegrías de esta vida cristiana. Señor, concédeme, no estar muertos, sino vivos para ti, en este mundo y en la eternidad. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.